Bienvenidos al curso de reglas de polo en español. En este vídeo vamos a ver cuáles son los FUDS más comunes, es decir, los más repetidos. Y en primer lugar se nos llevan los cruces. Los cruces, pero principalmente los cruces cuando un jugador viene en camino de la línea y otro lo cruza, como este ejemplo en que el celeste se cruza. Recordemos que es la última línea, el último recorrido de la bocha es el que vale. Aquí el celeste lo cruza, comete un FUDS. Casi siempre se ve claramente quién tiene, quién está en el camino de la línea o tiene casi el mismo ángulo o el menor ángulo. Veamos otro FUDS donde hay un cruce de 90 grados, que se repite muchas veces. Muchas veces el cruce, aunque se pegue de revés, se cruza. Y veamos este ejemplo frente al arco, otro cruce más. El número 2 se lo lleva cuando no se respeta los carriles. Cuando uno está a izquierda o a la derecha, aquí por ejemplo, en vez de pegar de revés, pega de derecho. Veamos esto cómo van todos y el último jugador en vez de pegar de revés, pega de derecho, comete FAO. Jugadores que quedan de un lado y del otro por la línea divisoria y cuando van a pegar, cruzan de carril. Aquí vemos también este ejemplo, la bocha rebota, el jugador verde tiene que entrar de revés y entra de derecho, comete FAO. jugadores, vuelvo a insistir, quedan de un lado o del otro y cuando entran, cruzan, como este ejemplo. Vamos a ver, el número 3 se lo lleva cuando los jugadores vienen de la izquierda y quieren penetrar en la línea. Se cometen muchos FAO por este motivo, como este. ejemplo, el blanco que se interpone. O también porque no dejan al jugador avanzar, no le dan el espacio, como este ejemplo, el blanco que se interpone. O que van directamente viniendo de la izquierda a la bocha sin distancia, FAO. Y después, este último caso, que no se tiene paciencia y se termina entrando, se comete mucho FAO por no esperar el momento oportuno. El número 4 se lo lleva las redondillas. Redondillas, ¿cuándo es redondilla? cuando los dos vienen en el camino de la línea y uno gira bruscamente adelante. Eso es una redondilla. Los dos en el camino de la línea y uno gira bruscamente. Aquí vemos otro ejemplo más. El jugador blanco gira bruscamente y comete la redondilla y comete FAO. Aquí lo mismo, el blanco la va llevando, la va llevando, gira bruscamente, comete FAO. El número 5, parecido, pero básicamente es en el lugar donde sucede. Se llega a la tabla y se gira en U. Al girar en U, siempre si viene algún jugador detrás, en el camino de la línea o casi en el camino de la línea, cometen FAO. Se hacen muchos FAO cuando se llega a la tabla. Se llega a la tabla y se gira en U y ahí se comete FAO. Hay muchísimos ejemplos. Por la cantidad de veces que se va la tabla, es impresionante la cantidad de FAO que se comete. De vuelta aquí, se gira, comete FAO. Tengámoslo en cuenta. Otro ejemplo más. Girando para un lado o para el otro, se comete FAO. Aquí lo mismo, girando para la izquierda, también hizo FAO. El número 6, con el polo que estamos, se juega últimamente, de mucha marca, ahí le tira, el caballo comete infracción, lo hace meterse en el FAO o provocar un choque. Este ejemplo también, aquí también el negro empuja sobre la línea, esos FAO. Hace mucho este FAO y cada vez se comete más este tipo de FAO. El colorado empuja la línea y provoca casi un choque, eso es FAO también. El número 7, entra cruzado de punta. Una vez que uno se cruza, uno no puede entrar de punta, por más que después se enderece. Si uno ya entra cruzado, se repite mucho, media cancha, lugares, en los saques. Si ya está cruzado, no hay que entrar, ya es FAO, como en este caso. ¡Presenta! Aquí hizo, con las tablas, entra cruzado, FAO. Y en el ranking, el número 8, lo pusimos a los jugadores que cruzan antes y luego entran, como en este caso. El colorado cruza y después va a pegarle, es FAO. aquí el blanco cruza antes y después traba aquí cruza antes y después traba eso es favor, esperá la próxima jugada cruza antes y después traba cruza por delante y después entra en juego acá pega back, cruzado y vuelve a entrar eso es favor se le cruza por delante y después entra en la jugada hay que esperar a la próxima jugada, dejarlo pasar muchas gracias y nos vemos en el próximo video